En este vídeo te voy a enseñar cómo completar todas las invitaciones del club de la liga, incluyendo estas tres que están causando tanta desesperación. Aunque te aviso que son un poco spoiler, así que las dejaremos para el final. La primera vez que conectes el ordenador de la liga, tendrás una muy pequeña selección de personajes. Independientemente del que sea, invitarlos siempre cuesta 200 puntos. ¡Ay la economía! En cuanto llegue el personaje, siempre debes ir a hablar con él, luego te contaré por qué. Y la primera vez te retarán a un combate, que ya te aviso, no es para nada fácil. Tú solo acepta y no te dejes papear. Cuando ganes, aparte de darte una muy buena recompensa económica, te dará un regalo que depende del entrenador al que has invitado. Este regalo puede obtenerse una sola vez, y se puede revisar presionando el botón más sobre el personaje. Cada entrenador tiene un máximo de dos recompensas. La segunda es siempre un intercambio de uno de sus Pokémon. El Pokémon que tú le des a cambio debe haber sido atrapado por ti en este juego. Además, tampoco puede ser Shiny, ni tampoco un Pokémon de evento, porque si no te lo rechaza. El Pokémon es predefinido y solo puede recibirse una vez. Además, tienen Shiny Lock. Aún así, estos Pokémon son muy valiosos. Primero, por el EO y el número de identidad. Y segundo, la cinta camarada, que es una cinta única imposible de conseguir de otra forma a día de hoy. Yo, personalmente, suelo marcar estos Pokémon con emblema rojo, porque como no son Shiny, son bastante fáciles de perder. E imagínate la desgracia si te equivocas y liberas uno de estos. Pero bueno, te estarás preguntando que cómo lograr que el entrenador quiera intercambiar contigo. Pues, para ello, necesitas haberlo invitado un total de tres veces. Cada vez que lo invitas, debes interactuar. Te dije que era importante. El tema está en que no es posible echar a un entrenador. En plan, no le puedes decir, oye, perdónate, ¿puedes ir? ¿Cómo? Ay, lo siento, que no me he explicado bien. ¡Que te vayas! Y para que se marche y poderlo invitar de nuevo, tienes que traer primero a otras dos personas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tengo a estos dos. Y la otra se ha ido sin necesidad de ser mal educado. Es momento de volverla a invitar. Y a la tercera, su aro se volverá dorado una vez que ya te haya hecho el intercambio. Dando a entender que no la tienes que invitar más. Ahí, bien interesado. Si te falta alguno de los personajes de la primera fila, es porque todavía te queda pendiente alguna misión de la academia. Todo esto debe estar blanquito. La segunda tanda de personajes hasta este punto se desbloquea simple y llanamente, consiguiendo en oro toda la primera fila. Ahora bien, si completas 10 personajes con el círculo dorado, ganarás acceso a un jefe secreto que puedes encontrar en esta sección, que ya no tendrá ese candado rojo. Este jefe secreto es el director de la academia, que tiene, según dicen, el mejor equipo del juego. Este también te hace intercambio y es, por cierto, un pedazo de Shiny. Un Blitzel en concreto. Y con eso todavía te quedarán por desbloquear estos tres, que como te decía son spoiler. Pero voy a proceder a contarlo para quien le interese. Son tus queridos amigos Mencía, Damián y Noa, que todavía no están disponibles, pero que según el código del juego se desbloquean con el evento de cierto Pokémon mítico, del que ya te he hablado en otros vídeos. Coméntame, por favor, cuántos Pokémon ya has conseguido que te intercambien. La lista es bastante larga, pero quién sabe, quizá ya tienes un buen puñado. Y si necesitas puntos, aquí tengo otro vídeo enseñándote cómo farmearlos a montones.